Andrea, ¿qué pasó el domingo por la noche? Que mataron a mi marido injustamente. ¿Qué es lo que ocurrió en la cafetería del muelle? Fue a defender a una... Andían dos o tres horas en una mesa sentadita y empezó a decirle qué hacían con los moros de mierda ahí sentados. Y entonces la dueña del mar le dijo que se levantara y que se fuera. Y entonces el coño represaria se fue. Y cuando vino al rato, traía una pistola y en un cajaro le dio entre tiros. Se fue a su casa, se cambió de ropa y murió. Y cogió la pistola. Y fue... Lo mató. Ha dejado su licor a mí, a mis tres niños. Yo solo quedo justicia, por favor. ¿Su pareja conocía de algo a Carlos? No. No. Es la primera vez que la había visto allí. ¿Y del barrio nunca habían hablado? Yo jamás he visto a ese hombre. Jamás lo he visto. No. Gracias.